Muy buenas, turolenses. Esta semana es una semana marcada por la inestabilidad. Inestabilidad que nos va a dejar una borrasca este principio de semana que va a atravesar toda la península ibérica y en la provincia nos va a dejar cielos muy cubiertos en prácticamente todas las comarcas. Lluvia también nos va a dejar estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, pero no por igual todos los días. La comarca donde más lluvias podemos tener estos tres primeros días de la semana será en la Sierra de Albarracín. Así que mucha atención a estas zonas porque van a tener que sacar bastante el paraguas. Hoy lunes no vamos a tener lluvia en prácticamente ningún punto de la provincia. Únicamente en esas zonas altas de la Sierra de Albarracín podríamos ver algo de lluvia. Mañana martes, sobre todo en zonas de la mitad oeste de la provincia y el miércoles aparecerán chubascos tormentosos en zonas de la mitad sur de la provincia. En cuanto a las temperaturas mínimas, en torno a los 15 grados y máximas en torno a los 25, un poquito más bajas en zonas de montaña y un poquito más altas en zonas del Bajo Aragón. En cuanto a la segunda mitad de la jornada, de jueves a domingo tendremos unas jornadas mucho más soleadas. Sol que aparecerá únicamente por las mañanas y por las tardes tendríamos de nuevo chubascos tormentosos en muchos puntos de la provincia. Sobre todo en la ibérica tulolense. En zonas del Bajo Aragón estas lluvias serán menos probables. De cara al domingo viene una jornada muy marcada por la estabilidad atmosférica y por esos cielos bastante más despejados. En cuanto a las temperaturas mínimas, un poquito más bajas que en este principio de semana y máximas un poquito más altas. No variarán mucho en zonas del Bajo Aragón. Esperamos que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!